Buenos días, nuestro devocional recibiréis poder para hoy 25 de agosto se titula Consejo a los Líderes Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley Primera de Pedro 5, 2 y 3 Se me ha instruido que diga a nuestros hermanos ministros Que los mensajes que salen de sus labios estén cargados con el poder del Espíritu de Dios Si alguna vez hubo un tiempo en que era necesaria la conducción especial del Espíritu Santo, ese tiempo es ahora Necesitamos una completa consagración Es tiempo de que demos al mundo una demostración del poder de Dios en nuestras propias vidas y ministerio El Señor desea ver la proclamación del mensaje del tercer ángel llevada adelante con eficiencia creciente Como Él ha actuado en todas las épocas para dar victorias a su pueblo Así también en este tiempo anhela llevar a una culminación triunfante sus propios propósitos para la iglesia Pide a los santos creyentes que avancen unidos, creciendo continuamente en fuerza Y que vayan de la fe a una mayor seguridad y confianza en la verdad y la justicia de su causa Debemos mantenernos firmes como una roca sobre los principios de la palabra Recordando que Dios está con nosotros a fin de darnos poder para afrontar cada nueva experiencia Mantengamos siempre en nuestra vida los principios de la justicia para que podamos avanzar cada vez con mayor fuerza en el nombre del Señor Hemos de tener por muy sagrada la fe que ha sido establecida por la instrucción y la aprobación del Espíritu de Dios Desde nuestras primeras experiencias hasta el presente Tenemos que atesorar como muy preciosa la obra que el Señor ha estado llevando adelante Mediante su pueblo que guarda los mandamientos, el cual en virtud del poder de su gracia Crecerá en fuerza y eficiencia a medida que el tiempo avance El enemigo está procurando nublar el discernimiento del pueblo de Dios y debilitar su eficiencia Pero si trabajan de acuerdo con la dirección del Espíritu de Dios Él abrirá puertas de oportunidad ante ellos para la tarea de edificar los desiertos antiguos Su experiencia será de crecimiento constante Hasta que el Señor descienda del cielo con poder y grande gloria para poner su sello de triunfo final sobre sus fieles Que Dios les bendiga